Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, Cintia Cintia, Serra Para vos, mami hermosa Te amo muchísimo, gracias Jesus, nane moyo ya yambue cuña Mamá, marangatoite mora y cupaja Jesus, señe botu nebe a jenduka Mamá, ay bota a koin te xero baza Jeta iten ba ella, esa ya boiñe extraño beba Xekatuja eba pezen borra iku ni buna cambiai No nace moaiko tobe a pe harini no nace beima Xekatuja eba pezen borra iku pa Memborra iku mazá Gracias, gracias, gracias Chau, 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 chau Gracias Gracias